Hola como estamos, nuevamente por aquí a los tiempos en las playas de Engabao, nos encontramos ya acá preparándolo todo para lo que va a ser la sesión del día de hoy. Las chicas se están preparando, poniéndose más hermosas de lo que son y mientras tanto disfrutando de la belleza, del paisaje, de lo que siempre es nuestro querido Engabao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!